¡Suscríbete! Prado estuvo prácticamente solo con un hombre como Villarreal que estaba adelantado Acá se viene Tomi Alegría, está Tomi Alegría, ahora se viene Prado ¿Qué hiciste Prado? Ahí debías abrirte por la derecha Prado Está otra vez más, sin embargo Juventud por parte de Brian de la Torre Está dejando el encargo, tocando cortito para Lastra Profesor Juan Carlos Garay, sin embargo será Andrés Inúes El que levanta el centro, cuidado y se le escapaba Ahí a Sebastián Azumba En efecto, sí porque descoceta la tensión, se viene el cabezazo Acá se viene Marquez, vale matar, va a tirar, tiro, ¡Gol! 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 Gol de Cristian, Cristian Márquez apareció en el cabezazo, la experiencia prácticamente solo remató con golpe de cabeza y le mandó a soñar al fondo de las redes, nada pudo hacer Sebastián Zumba y el equipo de Alianza de Guano se pone adelante en el marcador. Puede ser esta sí la última, aquí está Dávila, vamos a ver si se entra bien, si se entra bien es gol, ahí estaba con fuerza, más fuerza le faltaba ahí a José Dávila y terminó, terminó el partido.